Con un Snapdragon 410, soporte para 4G LTE y panel IPS, el Huawei i550 es una excelente opción económica. Clic arriba a la derecha o en la descripción para conocer más. ¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de SuperPixel y hoy vamos a hacer el análisis del Asus Zenfone 2. Arranquemos. Muchísimas gracias a Mauro de TechBody ARG que nos consiguió el Zenfone 2 para hacer el análisis. Les voy a dejar debajo en la descripción un link por si quieren contactarlo y comprar este en particular que es el que yo usé o comprar otro nuevo, como ustedes quieran. De paso, y para aplacar su ansiedad, ya les voy adelantando que este teléfono es simplemente una bestia. Empecemos viéndolo físicamente. En la parte frontal, pantalla de 5,5 pulgadas con un panel IPS con resolución 1080p, o sea Full HD, parlante para hacer llamadas, cámara frontal. Después por acá tenemos LED de notificaciones y además sensor de iluminación ambiente de proximidad. Acá abajo tenemos botones capacitivos de back, de home y de multitareas que no están en la pantalla sino que están en el cuerpo. Lamentablemente estos botones no son retroiluminados. Después en la parte de la derecha no tenemos nada más que la mosquita para poder sacar la tapa. En la parte de la izquierda absolutamente nada de nada. En la parte inferior nos encontramos nada más que con el micrófono y también con el conector micro USB para pasar datos desde o hacia la PC. En la parte superior vamos a encontrarnos con el jack de 3,5 milímetros para poder escuchar música con auriculares o parlantes. El micrófono de cancelación de sonido y después también el botón de encendido y apagado que la verdad está bastante lejos del dedo. Pero después vamos a ver que eso por suerte no es un problema. Y finalmente en la parte trasera nos encontramos con una tapa que es de plástico que tiene un mecanizado horizontal. Es una textura que se siente al pasarle la mano, es decir, no es que está pintada. Después tenemos los botones de volumen hacia abajo y hacia arriba, muy al estilo de lo que hace el G con el G2, G3 y G4 y otros teléfonos de esas líneas. Después tenemos acá la cámara trasera, flash LED doble. Y finalmente acá tenemos también el parlante alta voz. Vamos a ver que para remover la tapa simplemente hacemos un poquito de fuerza con la uña de esta muesca. Y vamos a encontrarnos con que acá justo tenemos el chip para NFC. Después tenemos el slot para la tarjeta micro SD. Después un slot para una tarjeta micro SIM. Y además un segundo slot para otra tarjeta micro SIM. Ojo que solamente la primera tarjeta puede manejar redes 2G, 3G y 4G. Y la segunda únicamente 2G. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienen una tarjeta SIM dedicada únicamente para poder manejar datos móviles, entonces les sugiero que la pongan en la tarjeta número 1. Y después por supuesto todo lo que es llamadas y mensajes de texto directamente en la tarjeta número 2. Luego de eso vamos a ver que la batería no es removible y que el parlante alta voz en realidad está acá, por más que haya un micro perforado a lo largo de toda la tapa en la parte inferior. Así que vamos a poner la tapa haciendo presión de esta forma y una vez que termine de hacer clic ya está. Hablando de lo que es construcción y confort, es un teléfono que por lo que vale, que es básicamente la mitad de lo que sale cualquier otra gama alta de año 2015, por ejemplo Galaxy S6 o LG G4 o Note 5, etcétera, etcétera. La verdad que está muy bien construido, muy bien logrado. Y solamente en la parte trasera si presionamos vamos a sentir que hay una parte como media vacía, pero la tapa trasera es lo suficientemente dura como para que esto no sea molesto en ningún momento. Es decir, no se van a dar cuenta a menos que deliberadamente vayan a presionarla con fuerza. Por supuesto al ser un teléfono bastante económico para lo que es un teléfono a gama alta, no vamos a ver materiales premium como por ejemplo metal, es decir, vamos a ver plástico alrededor de todo el teléfono, pero eso no significa que esté mal construido, como ya le dije se siente muy sólido. Mi único problema con el teléfono en sí es que es muy grande. Sí, ya sé que tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas y eso inevitablemente lo hace grande, pero por ejemplo acá tenemos al Xperia Z3 con 5,2 pulgadas y después tenemos al Moto X Play con 5,5 pulgadas. Y fíjense que el X Play ya de por sí es un poco más petiso, es decir, tenemos mucho borde alrededor de todo el teléfono, pero especialmente no puedo dejar de ver estos bordes acá a los costados. Yo creo que tranquilamente Asus podría haber hecho un mejor trabajo y haber optimizado un poco más el espacio en su Zenfone 2. La primera vez que vi el teléfono y como vieron ustedes al principio de este análisis, vieron que tenemos un botón de encendido y apagado arriba y que como ya les dije es un teléfono bastante alto y llegar con sus dedos a este botón es bastante complicado, pero por suerte les tengo que decir que fueron contadas con una sola mano la cantidad de veces que tuve que utilizar este botón. Más que nada lo usé para encender el dispositivo cuando estaba completamente apagado, es decir, cuando estaba apagado de fábrica porque vino adentro de la caja, porque después directamente es cuestión de hacer doble tap en la pantalla y enciende la pantalla, es así de simple. Lo mismo para apagar, lo hacemos doble tap y la apagamos, así que el botón de encendido y de apago no lo van a usar nunca. Por suerte esta característica está bien implementada y no se me andaba encendiendo y apagando la pantalla cuando lo tenía en el bolsillo, así que no se preocupen. Hablemos entonces de la pantalla, tiene un lindo panel IPS con unos buenos ángulos de visión y además una buena reproducción de colores. El único inconveniente con el panel, y esto se lo puedo dejar tranquilamente pasar porque, bueno, tiene un precio que es, como ya les dije, la mitad que todos los otros gama alta, es que tal vez el brillo bajo el sol no es lo suficientemente alto como para poder andar usándolo en la calle. Es decir, si van a andar mandando mensajes de texto o haciendo llamadas, tal vez tengan que buscar un poquito de sombra. Si van a andar sacando fotos debajo del sol, ahí ya se les va a complicar un poquitito. Y olvídense de ver videos bajo el sol, eso ya es básicamente bastante complicado. Pero sinceramente, si no van a estar debajo del sol con este teléfono, van a estar re bien porque el panel es muy bueno. Pasando entonces al sistema operativo, vamos a ver la versión que estamos corriendo. Obviamente ya de entrada estás viendo que tenemos toda una interfaz propietaria de Asus. Estamos corriendo de Android 5.0. Pero no se preocupen porque la verdad que Asus mantiene bastante bien actualizados sus dispositivos y en general funciona todo como 5.0.2, 5.1. O sea, olvídense que es 5.0. Consideren que es 5.1 porque sinceramente funciona muy bien. Y la verdad que tiene 50.000 millones de cositas el sistema operativo del Zenfone 2. Es una interfaz que está bastante retocada, tiene algunas diferencias. Tiene muchísimas aplicaciones preinstaladas y tiene muchísimas opciones para poder configurar. No voy a poder cubrir todas, pero sí voy a cubrir las que a mí me parecen las más importantes a destacar. Por ejemplo, acá tenemos el escritorio que como pueden ver funciona perfectamente bien, súper fluido. Y eso es algo que van a ver a lo largo de todo el sistema. Funciona re contraestable, súper fluido. Y es el teléfono ideal para aquellas personas que se vuelven locas porque su teléfono sea súper rápido y que no se trabe en ningún momento con este teléfono. La verdad que no tuve ni un inconveniente ni siquiera con algo que no me pasa con ningún teléfono de gama alta. Ni siquiera cuando andaba bajando aplicaciones del Play Store, que es cuando a veces flaquean un poquitito hasta los chipset más fuertes, como por ejemplo el Zenfone 1 810. En este caso con el Zenfone 2 ni siquiera eso lo molestaba. O sea, es como que no le importaba nada. Corre rapidísimo. Entonces, como venía diciendo, acá estamos en el escritorio propietario de Asus. Si bajamos la barra de notificaciones, vemos que hay algo importante. Cuando la bajamos y no tenemos notificaciones, directamente vamos a ir hacia todos los toggles para poder encender y apagar la linterna. O por ejemplo, bueno, acá nos abrió directamente la aplicación de la linterna. O por ejemplo, apagar o prender Wi-Fi, la locación, o sea, GPS, hacer un hotspot, poder borrar la memoria con esto. Ahí está, liberamos toda la memoria. Recuerden que tiene 4 GB de memoria RAM y, bueno, la verdad es que generalmente anda con 2 GB o más libres de RAM, cosa que está muy buena. Etcétera, etcétera, todos estos botones que ya conocemos y que también los podemos reorganizar, es decir, podemos elegir cuál queremos que aparezcan y cuáles no. Y también el orden en el que aparecen, vamos a darle a guardar. Un pequeño tema del escritorio es que si hacemos un swipe hacia abajo, bajamos la barra de notificaciones, es decir, no tenemos que necesariamente ir hacia arriba, por lo tanto, si están manejando su teléfono con un solo dedo, tranquilamente hacen esto y ya está. Lo mismo para subirla. Y fíjense que si hacemos un swipe hacia arriba, vamos a ver todas las opciones del launcher, o sea, del escritorio, en donde podemos cambiar el wallpaper, o sea, el fondo de pantalla, las animaciones, las transiciones, los packs de íconos. Es decir, es súper personalizable, podemos hacer lo que queramos con este teléfono, la verdad que está muy, muy bueno. Por más que sea una interfaz un poco pesada, un poco intrusiva, la verdad que funciona súper bien y me encantó. La verdad que me gustó, son unas pocas interfaces propietarias que me parece que están muy bien hechas. Lo único que tengo para criticar es que tal vez es un poco colorida, es como poco seria, pero luego de eso la verdad que está bárbara. Después, por ejemplo, si entramos al cajón de aplicaciones, tenemos un pequeño detalle en donde podemos hacer un zoom hacia adentro o hacia afuera y modificar el tamaño de la grilla de todas las carpetas y todas las aplicaciones. También tenemos el Smart Group, que lo que hace es agrupar automáticamente todas las aplicaciones. En este caso voy a descartar estos cambios. Y la verdad que sí, viene con un montonazo de aplicaciones basura. Un montón, pero realmente un montón. Así que van a estar un largo rato agarrando cada una de estas aplicaciones y borrándolas. Que por suerte se las puede borrar. Es decir, no se preocupen, quédense tranquilos, que las pueden borrar a todas. Y la que no pueden borrar, la pueden deshabilitar. Así que otra vez, no se preocupen. Por otro lado, si vamos hacia las opciones de pantalla, vamos a ver que en Display nos vamos a encontrar con el modo de balance de colores. En donde podemos hacerlo más frío, más cálido. O por ejemplo, también podemos poner un filtro medio azulino. O por ejemplo, hacemos la pantalla un poco más vívida. O directamente customizada, o sea, personalizada. En donde podemos cambiar el tono, la saturación, etcétera, etcétera. La verdad que muy, muy completo. Vamos a dejarlo en modo balanceado y resetearlo todo a default. Porque de fábrica me parece que está bien balanceado. No tuve que tocarlo, pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Después también tenemos un modo para guantes. Que lo podemos activar desde acá, desde Asus Customized Settings. O sea, de las opciones personalizadas. Y está bueno porque ahora es verano y hace un calor tremendo. Se imaginarán, acá estoy transpirando a mano poder grabando este análisis con 500 luces apuntándome. Pero cuando haga frío, esta opción va a ser bastante útil. También podemos seleccionar en donde queremos que se instale una aplicación nueva. Es decir, en almacenamiento interno o por ejemplo en el externo. Que vendría a ser una memoria microSD. Y hasta si queremos podemos modificar el formato en el que va a grabar un screenshot en JPG o en PNG. O sea, cuando mantenemos presionado el botón de volumen hacia abajo y el de encendido. Va a guardar esta imagen. Y la verdad que es terrible la personalización que podemos hacer con este teléfono. Es impresionante que venga todo esto de fábrica. Volviendo al escritorio, vamos a ver que si mantenemos presionado el botón de Home. Tenemos Google Now, el clásico que ya conocemos. Si tocamos el botón de multitrégas, vemos obviamente todas las aplicaciones que tenemos abiertas. Podemos matarlas de esta forma. O entrar a por ejemplo todos los servicios que están corriendo. O directamente tocar en este botón y matar todas las aplicaciones que acabamos de abrir. Como ya les dije, hay miles de cosas para ver. Voy a dejar pasar todo lo otro porque sinceramente son muchas. Espero que con esto se den una idea de que realmente el teléfono es muy personalizable. Y la verdad que corre bastante rápido. Para todo lo que es navegación web van a ver que está todo bárbaro porque la fluidez va perfecta. El pinch to zoom también funciona bárbaro. Vemos que el blanco es un buen blanco. Está bien calibrado. El texto se lee súper nítido, súper claro. Así que ser inconveniente. Sinceramente funciona súper rápido. Pasemos entonces al teclado. Vamos a levantar el teclado acá. Vemos que no es el teclado stock de Android sino que es uno que viene de fábrica instalado en el Asus Zenfone 2. Y la verdad que por más que no sea un teclado estándar o sea stock como son los que a mí me gustan. La verdad que funciona bastante bien. Reconoce muy bien los errores. Y además tiene un muy buen motor de proyección que sinceramente funciona re bien. Como podemos ver acá podemos cambiar el idioma. Y además acá pasamos a los símbolos. Tenemos también una fila completa de números del 1 al 0. Así que la verdad que bastante completo. Lo único que tengo para criticar del teclado no es el funcionamiento del siden teclado sino de la vibración. El motor de vibración se siente más o menos. O sea, es como un motor un poco eléctrico con una pulsación cortita pero poco potente. Entonces no es tan placentera a la hora de escribir por un largo rato. Obviamente al ser un teléfono bastante alto como ya les dije anteriormente. Llegar a tipear de forma horizontal es bastante complejo. Llegar a la G a la H es casi imposible. Tienen que estirar un montón las muñecas. Cosa que es muy antinatural. Así que olvídense. Directamente lo más cómodo siempre va a ser tipear en vertical. Para todo lo que es reproducción de contenido multimedia ya sea streaming de videos en YouTube, en Netflix o reproducción de películas o series bajadas, compradas desde reproductor nativo o desde cualquier otro que se quieran bajar del Play Store. Va a ir todo perfecto el chipset Intel que tiene. Se banca absolutamente todo lo que le tire. Videos en 720p, 1080p, cualquier cosa. Como vemos acá estamos corriendo un video en YouTube que lo reproduce perfectamente bien. No tiene ningún inconveniente a la hora de cargarlos. Así que despreocupense. Respecto a lo que es la salida de audio tampoco ningún inconveniente. Es decir no hay problemas de ruido blanco. Así que otra vez para escuchar música tampoco va a haber problemas. En donde sí tal vez vamos a encontrar un pequeño problema es en el parlante altavoz. Cuyo volumen voy a subir al máximo en este momento. Ahí está. Vamos a ir hacia la cámara. Tengo cámara en realidad salió en inglés. Vamos a tomar una foto. Ustedes no se van a dar cuenta ahora porque en general para ver videos y para escuchar voces va a estar perfectamente bien. Pero para escuchar música si son de escuchar música con el parlante de su teléfono. Y tal vez se den cuenta que no es muy claro. Es un parlante que tiene más que nada reproducción de frecuencias altas. O sea agudas y no mucho más. El volumen máximo del parlante altavoz para interiores va a estar bien. Pero para exteriores se les va a complicar un poquito. Especialmente si van a andar escuchando música o viendo videos afuera de su casa con clásico ruido de ciudad. Hablemos entonces de la cámara. Vamos a abrir la aplicación y como verán tenemos 50 mil millones de opciones. Y además 50 mil millones de modos de foto. Así que como tiene 500 millones de cositas para configurar igual que el sistema operativo. Voy a remitirme a lo básico que es que tan rápido enfoca y que tan rápido toma una foto. Y todo lo que es opciones de configuración de la cámara en la aplicación. Lo voy a hacer en un video por separado. Cuyo link les voy a dejar cuando esté listo debajo en la descripción. Pequeño tema a considerar con esta aplicación de cámara. Antes de que se actualizara la aplicación. No sistema operativo sino la aplicación. Funcionaba perfectamente bien. Súper súper rápido. Y la última actualización de la aplicación hizo que funcionara un poco más lento. Todo lo que es la interfaz de la app. Así que espero que después la corrijan. Porque creo que es un tema de software y no un tema de la cámara. Porque la verdad que funcionaba bárbaro. Ahora simplemente se toma un poco más de tiempo en tomar una foto. En enfocar. Y hasta en poder pasar por los menúes. Que puede ser que a veces no sean 100% fluidos. Antes funcionaba perfecto. Ahora directamente no. Vemos que para poder hacer foco. Tocamos en donde queremos. Termina de hacer el foco. Y tocamos ahí para sacar una foto. Y como ven a veces se toma un poquito más de tiempo. Si es que está por ejemplo en modo HDR. Pero bueno. Otra vez antes. El foco lo hacía un poco más rápido. La foto la tomaba casi instantáneamente. Con cero inconvenientes. Ahora simplemente va un poquito más lento. No les puedo garantizar que Asus vaya a corregir esto. Espero que sí. Deberían hacerlo. Pero bueno. Al momento de hoy. O sea cuando estoy grabando este mismo análisis. Funciona de esta forma. En lo que respecta a la cámara frontal. Vamos a ver que tenemos varias opciones. De lo que es belleza. Si. Le siguen agregando estas cosas a los teléfonos. Como para poder hacer que los ojos sean más grandes. Más chicos. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero bueno. No importa. Vamos a resetear todo. Dejarlo. Ahí está. Bien guardadito. Ahí está. Y para tomar una foto. Obviamente tocamos en el botón. Pero además tenemos un timer. Que podemos hacer un slide. O sea. Vamos a hacer un swipe. Arrastramos este botón. Hacia en este caso la izquierda. Y vamos a ir agregando segundos al timer. Si soltamos por ejemplo en dos segundos. Cuenta de dos segundos hacia abajo. Y toma la foto. Cosa que es una excelente implementación. La verdad que funciona súper bien. Por alguna razón también se traba un poco. No sé por qué. Se traba un poco lo que es la visualización de la imagen. Fíjense que tiene un poco de lag. Esto otra vez no pasaba anteriormente a esa actualización de app. Creo realmente que es una aplicación que salió mal. Así que espero que la actualicen. Y no tiene nada que ver con aplicaciones previamente abiertas. O sea. Por más que cierran todas. Y abran esta. Va a seguir pasando lo mismo. Así que es cuestión de solamente la app. Entonces pasemos a los resultados de fotos y videos. Sinceramente por el precio. La verdad que no le puedo pedir mucho. Tanto a la cámara frontal como a la trasera. Están bien. Podrían ser mucho mejor. El único inconveniente fuerte que tiene la cámara. Especialmente la trasera. Es que simplemente no puede resolver mucho detalle. Los colores están muy bien saturados. Así que con eso cero problemas. Solamente el grave problema es que tenemos poco detalle. Es decir. Nos vamos a dar cuenta más que nada. Por ejemplo. Cuando estemos sacando fotos a paisajes. Es decir. De forma gran angular. Cuando queramos capturar muchísimas cosas. Muchos sujetos. Y vamos a magnificar al 100% esa foto. Y vamos a darnos cuenta que no hay mucho detalle en general. Ahora. Si vamos a sacar una foto en macro a un sujeto en particular aislado. Ahí sí vamos a poder lograr mucho detalle. Especialmente. Si usamos el modo manual de la cámara. En donde tenemos muchísimo más control sobre la foto que estamos tomando. La cámara frontal está bien. Es decente. Lo mejor que hace es resolver bien tonos de piel. Es decir. Los colores de las caras los toma bien. Solamente que bueno. Obviamente tiene un poco menos de detalle que la trasera. Aún que la trasera. Entonces. En general. Se van a dar cuenta que las fotos. Si las van a compartir en redes sociales. Van a estar perfectamente bien. Ahora. Si las van a pasar a la computadora. Y van a andar magnificándolas. Para ver si pueden elegir una porción de esa foto. Y ver algo de detalle. Ahí se les va a complicar un poquito. En general. Otra vez. Por el precio de las cámaras están bien. Es aceptable. ¿Podría ser mucho mejor? Sí. Seguro. Especialmente el problema de detalle. Nos vamos a dar cuenta cuando estemos grabando video. En donde si bien los colores están bien. El problema del rango dinámico no tan alto. Se va a hacer un poco más notorio acá. Es decir. Creo que tanto en foto como en video. Podría haber tenido un poco más de rango dinámico. Pero. Acá. Si en video tenemos mucho menor detalle que en fotografía. O sea. Video grabado en 1080p. O sea. Full HD con el Zenfone 2. Parece un video grabado en 720p. Para todo lo que es juegos con el Zenfone 2. Vamos a ver que estamos acá con el Beach by Glitz. Con todos los gráficos al máximo. Vamos a ver que. Hay unas pequeñas bajas de cuadros por segundo. Cuando hay un poco de partículas dando vueltas. O por ejemplo cuando hay mucho cambio de iluminación. Pero en general va a ir todo. Por más que ahora no lo estemos viendo. A 60 o 50 cuadros por segundo. Lo cual es muy muy bueno. En general para jugar el Zenfone 2 está re bien. Voy a terminar de salir esta caverna. A ver si puede recuperar. Ahí está los cuadros por segundo. Acá vemos que funciona perfectamente fluido. Súper 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 bien. Y además tema importante a aclarar. Es que cuando lo usamos por un largo rato. Por ejemplo 10 minutos de juego en adelante. E inmediatamente queremos hacer una llamada. Después no vamos a tener ningún inconveniente. Porque la verdad que no levanta casi nada de temperatura. Para que sea molesto al oído. Así que no se preocupen por eso. No van a tener problemas para jugar. Ni para hacer llamadas después. Pasando a lo que es conectividad y radios. Lo que es calidad de llamadas. La verdad que es un poco inferior a la media. Es un poco mediocre la calidad de llamadas. Es como que simplemente no se escucha tan claro. No solamente con el parlante para hacer llamadas. Sino también con el parlante altavoz. En general simplemente. La calidad de recepción de llamadas no es tan buena. No significa que se pierdan llamadas. O que mensajes de texto no lleguen. Con eso sí que no tuve ningún inconveniente. Solamente que tal vez no se escucha tan claro. Y eso lamentablemente se los tengo que mencionar. Tema aparte. Todo lo que es recepción de datos wifi. Es promedio. O sea ni mejor ni inferior a la media. De los teléfonos que compiten en este segmento. Así que no se preocupen. Cero inconvenientes con eso. Y antes de pasar a la conclusión. Por supuesto no me voy a olvidar de pasar por la duración de batería. Lamentablemente la batería del Zenfone 2 se la chupa bastante rápidamente. Es decir. Cuando estamos utilizando el dispositivo. Vamos a ver como va bajando el porcentaje minuto a minuto. Tal vez no tan exageradamente. Pero la verdad que sí. Gasta bastante batería. Podría haber durado mucho más. Es complicado llegar al día. Y probablemente lleguen. Por ejemplo si lo desconectan a las 9 de la mañana. Van a estar más o menos cerca de las 7 o 8 de la noche. Queriendo conectarlo a algún cargador. Así que tengan un cargador a mano. O alguna batería externa. Porque llegar al día con el Zenfone 2 no es tan simple. Por más que utilicemos los modos de ahorro de batería. La verdad que simplemente no llegamos al día. Como conclusión. Y en pocas palabras. Este teléfono me encantó. Sí. No tiene una muy buena cámara trasera. Y tampoco tiene una buena duración de batería. Pero sinceramente por el precio. Corre muy bien. Y tiene un muy buen panel. Sinceramente está re bien. Para mí es un descubrimiento. Es súper personalizable. Si lo van a utilizar en interiores, en su casa, en oficina, en el trabajo. O en una facultad. O cuando están estudiando. La verdad que no durante clases. Eso no se hace. La verdad que va a estar súper súper bien. Ahora si lo van a usar en exteriores. Y tal vez si se les va a complicar un poco. Por el bajo brillo máximo de la pantalla. Y además por el no tan alto volumen del parlante altavoz. Pero otra vez. Por el precio. Que es como la mitad de lo que vale un iPhone 6S. O lo que vale un Galaxy S6. Está súper bien. Tranquilamente no tiene nada que envidiarle. Excepto por la cámara y obviamente los materiales de construcción. Pero creo que tranquilamente este teléfono puede entrar en el top 5 de mejores teléfonos de año 2015. Por el precio. Por lo que ofrece. Está bárbaro. Así que ahora les toca a ustedes. Díganme abajo en los comentarios. Qué les pareció. Si lo comprarían o no. Si pudieron probarlo. Y piensan lo mismo que yo. De que es rapidísimo para correr cualquier cosa. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.